Un candidato grande de escuelas básico y preparatorio a presentar en la Casa de Cultura, el Departamento de Cultura Arruba, de un proyecto de Deragay, que está exponiendo aquí para varios años para la escuela emocionante. Y aquí, el equipo del Departamento de Cultura Arruba ha decidido que no es muy bien escuelas, pero que escuelas están muy cerca de la Casa de Cultura. Así que ahora nos da una presentación y historia más grande, sobre Deragay, en una forma de pop en cost. La historia de Deragay ha quedado presentada en una forma de pop en cost, donde se muñece en la sala goza y vive la historia que se muestra. En el mismo momento, se muñece en la historia de la fiesta tradicional de Deragay. Esta es la fiesta tradicional de Hopi. El Departamento de Deragay acaba de Arruba, nos vamos mantener vivos y seguir viviendo en la escuela. También me quiero hacer la oportunidad para invitar a la gente del pueblo de Arruba, con el día de la noche, para el sector de la noche, nos da una presentación solo para el público general, para venir a la Casa de Cultura, para no perder la presentación bonita aquí con los tiempos de la escuela, pero que está abriendo a la noche solo para el público general, que nos va a disfrutar de la fiesta de San Juan en la Casa de Cultura. Lo que está importante es que se muñece por recibir información aquí. El 6 mes de Departamento de Cultura Arruba a 13 de forma de un pop-incast en la Casa de Cultura. Basta la escuela básica, casi todas las escuelas básicas y preparatorias a invitar. La turma ahí tiene dos presentaciones, que también puede ser para el día también un mil muchachos para presentar la presentación aquí. Pero la sala de Casa de Cultura carga 500 muchachos, entonces, voy a presentar una presentación 8 horas y media, y una presentación 10 horas y media, que la escuela también va a presentar la bonita obra aquí de San Juan de Deragay. La sala está completamente llena, emocionada, pero al revés, no hacía el hobby también. Emocionada, es gozada, no hacía alguna palabra, nobo, mané, guantomba, tranche, diferentes copos sobre el culo. La historia del podcast está ahora transita en una forma de antes, con el bíbar, con el casamiento, con el tiempo, y después la papia, de la tradición de Deragay, y ya es un grupo de baile, Rosia Cultural, con el grupo típico Sudo y Cuero, y nos hacía la presentación, con mucho más que nos hacía la mirada con el baile, y después, nos hacía invitar el escenario, con la parte de participar, y nos hacía el grito de Deragay, después nos hacía la mata de Deragay, también nos hacía la bandera, que me hacía el baile, gente hacía la animación, y nos hacía la celebración de Deragay, emocionante participar también en la final de la presentación del podcast. El proyecto de Deragay, nació en la Comisión del año 2003, para el Departamento de Cultura, está importante para la comunidad, pero principalmente la generación, está consciente del sendimiento de candela y de con, y que se hacía durante la tradición aquí. Correcto. Así es, pero la cultura sigue existiendo, porque tenemos que generar una nueva generación, porque tenemos que cargar. Sí, por eso sí.